hacer una review puede ser fácil a veces pero os aseguro que con esta caja que tengo aquí detrás mío la eclipse jubile 75 aniversario es de todo menos fácil porque poder transmitir lo que yo he vivido escuchando esta caja nunca lo vais a saber pero aún así lo vamos a intentar os explico cuatro puntos bueno pues saludos soy raimón y estamos estamos a 5 o 10 minutos de empezar el evento en supersonido barcelona luego estará en bilbao también pero hoy está en barcelona y hay un montón de gente que va a tener el lujo y el privilegio de escuchar estas cajas ya que son las únicas en toda europa disponibles y no es tan fácil poder escuchar la verdad y como os cuento cómo suena esta caja que cuál sería la forma técnicamente difícil de verdad que os digo que es una de las únicas cajas que he escuchado que aparte de escuchar se siente pero se siente con el cuerpo mucho más allá de la percepción auditiva clásica esta caja llega a un registro bueno es que llega hasta 18 hercios pero que es que son absolutamente reales y no son audibles pero os aseguro que el cuerpo percibe absolutamente todas estas ondas que se transmiten a través de esta bocina ahora os explico técnicamente de hecho es fácil porque es una caja que aunque sea tan grande es poco compleja técnicamente cómo funciona vamos vamos a ello pues esta caja era el sueño del señor paul clips a lo que pasa es que no se pudo hacer hasta hace hace poco por un tema de materiales y construcción de membranas y demás que no era posible dónde está el truco de esta caja el truco está aunque veamos esta caja que es tan enorme es simplemente una caja de dos vías mucha gente cree que contra más vías pues es mejor porque así cada cada tipo de altavoz se encarga de unas frecuencias sí sí esto es la teoría pero en la práctica es súper complejo que todos estos altavoces cuadren entre ellos distorsiones en frecuencias de cruce o sea es súper complejo hacer una caja de muchas vías y que suene bien y en este caso lo que han logrado hacer es que con un dos vías de compresión tengamos toda la información este 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 twitter medio porque esto es un twitter medio empieza a trabajar en los 340 hercios desde 340 hasta los 20.000 que llega y es un solo altavoz con lo cual es mucho más coherente el sonido la dispersión es es perfecta porque es desde el mismo punto todo lo que nos hace pues esto vivir una escena mucho más integrada y aquí dentro mirad que el recinto es enorme pues lo que han hecho es poner dos bufers de 12 pulgadas os aseguro que si la escucharais pensaríais que aquí dentro hay un 34 pulgadas como mínimo es que es increíble como un 12 que no es un altavoz muy grande puede llegar a bajar tantísimo como lo hace esta caja el truco donde está está pues que aquí estos dos altavoces que están justo apuntando hacia nosotros rebotan contra esta placa y hacen una especie de laberinto que es como una trompeta plegada y haciendo este conducto es donde el grave realmente se crea de verdad tanto es así que bueno como hace unos días que las tenemos por aquí me gusta trastear y las abrí por detrás y quise ver realmente estos buffers como estaban hechos y de qué tamaño eran a ver no es que no me lo crea pero es que escucharlas es como imposible y realmente pues eso lo que ves son dos buffers dentro de este laberinto que lo que cuando se mueven empujan un grave con una articulación y un impacto que parece absolutamente imposible más cosas es un dos días ya lo hemos dicho sensibilidad bueno son 110 db es el twitter y twitter medios y 107 pero espera voy a confirmarlo porque creo que no sí 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 100 110 y 107 db es que son cifras realmente escandalosas bueno mover esta caja en principio precisa de muy poquito esfuerzo por parte de la amplificación aún así aún así aún así a poner a este bicho pues unas buenas etapas para mover el máximo posible de la forma más precisa pues tampoco está de más hay otro truco más esta caja estas cajas tienen un pequeño filtro activo este filtro activo realmente aquí hace cosas bastante mágicas porque es un filtro que lleva un dsp interno que hace este dsp interno pues mirar nos coge las frecuencias para graves y para agudos y nos las desgrana y de qué forma nos las desgrana pues voy a cogerlo os lo enseño y os explico pues este es el dsp que nos lleva a nuestras cajas y bueno como veréis solo hay dos pequeños controles el de graves y el de agudos pero mirar mirar por la parte trasera lo que hace es desde desde una única señal en este caso nosotros hemos utilizado balanceado nos convierte dos señales para para transmitir sólo los agudos y estas dos sólo para los graves con lo cual bueno nosotros aquí en la tienda para hacer esta demo hemos optado por cuatro y amplificar cuatro etapas de potencia pero bueno también se podría hacer con una con una etapa estéreo con dos etapas estéreo también se podría hacer este montaje qué más hace bueno a ver poder regular en nuestra sala de forma muy muy fina cuánto grave y cuánto agudo necesitamos la verdad es que es una grandísima ventaja esto no es ningún sacrilegio audiófilo al contrario podemos y depende incluso de la grabación pues hacer un ajuste muy muy fino para que sea a nuestro gusto no y además lo que hace es que corrige a la fase entre las dos vías cosa que es súper importante ya que la velocidad del grave y la velocidad de las ondas medias y agudas es otra y nuestra posición pues obviamente es es una y lo que hace es corregir esta fase con lo cual todo todavía tiene más coherencia aquí está también una de las claves para que esta caja suene tan y tan bien bueno y hasta ahí mis impresiones y los datos técnicos de esta caja pero ahora le toca el turno a toda esta gente que tenemos aquí fuera que está ansiosa por entrar por entrar y lo que vamos a hacer es bueno os vamos a enseñar cuatro pinceladas de lo que es un evento aquí en super sonido para todos los que no podéis asistir a estos eventos es una pena pero nos lo pasaríais muy muy bien y al final de este evento voy a intentar a cazar alguno alguno de los clientes a ver que ellos mismos nos expliquen sus opiniones y la vivencia de escuchar esta caja pues nada sin más vamos a ello y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.